Empezaba diciendo al principio que no podemos discutir ninguna política en la ciudad si no discutimos qué hacer con la tierra. Nosotros venimos impulsando hace mucho tiempo la idea de tener una inmobiliaria pública. No encontramos en el Consejo ningún aliado para dar ese debate. Pero ¿por qué la necesidad de tener una inmobiliaria pública? En algún momento en la ciudad del urbanismo lograba contener al mercado. Es decir, simplemente regulando, dando indicadores, planteando diferentes zonas, más o menos la ciudad se planificaba. Hoy con el grado de voracidad del mercado inmobiliario vinculado al mercado financiero, estas herramientas que tiene el Estado no sirven para nada. O sea, el mercado se lo lleva puesto y nosotros lo vemos todo el tiempo en el Consejo. Es imposible en el Consejo dar una discusión urbanística seria y siempre termina ganando el lobby privado. Por eso, una inmobiliaria pública para que el Estado pueda construir, para que el Estado pueda comprar y vender tierra. El Estado, todos nosotros cuando levantamos las manos en el Consejo, somos los que le damos valor a la tierra. Que la tierra es una y no hay otra. Con decisiones políticas y con obras públicas. ¿Por qué le estamos regalando? A un puñado, porque encima son dos o tres, de grandes empresas, ese plusvalor que nosotros generamos. Inmobiliaria pública para desarrollar. Y una deuda histórica que tenemos que saldar de alguna vez por todas en la ciudad de Rosario. Que son los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que viven en los barrios populares. Hoy tenemos una oportunidad que se realizó un relevamiento, que los movimientos de Argentina realizamos un relevamiento. Donde pusimos en el mapa una realidad que hasta el momento estaba absolutamente silenciada. Se logró una ley en el Congreso que realmente fue revolucionaria. Que si lo hubiera hecho al gobierno anterior era causal de destitución prácticamente. Y se logró por la lucha de los movimientos. Hoy están expropiadas todas las tierras donde están los asentamientos irregulares. Y están vinculadas cada lotecito con la jefa de hogar. Esa es una oportunidad para que los municipios hagamos una verdadera revolución en materia urbanística. Y darle derechos a los que nunca los tuvieron. Gracias Juan Monteverdo. Ahora es el turno de Roberto Zucerman.